Nosotros vamos en contra básicamente por lo evidente, no hay ningún cambio, toda la discusión que fue en las comisiones pues quedó en la nada y hay propuestas nuestras relacionadas con el agro, relacionadas con algunos productos artesanales que creímos que era importante una modificación y no se dio. El acuerdo de la Junta de Coordinación Política parte de la invitación que hicimos a tres presidentes de comisiones que estuvieron con nosotros, puntos constitucionales, reforma electoral y gobernación. Y ellos convocarán a las tres comisiones unidas el próximo martes donde analizaremos la lista, ni siquiera los temas, la lista de iniciativas presentadas. Y eso fue aprobado por todos los partidos. ¿Y es donde vamos? ¿Los 50 que se publicaron en el agacero? Más las de reforma secundaria. Son 104 en total. Sí, más las que se presenten, o sea, todos los días alguien presenta algo. Pero vamos a analizar la lista, no solamente cómo están organizadas, nada más. Perdón, el martes las juntas directivas o el pleno de las tres comisiones. Tres comisiones unidas. O sea, ciento y tantos diputados van a estar reunidos. Son menos porque algunos están repetidos. ¿Y hay alguna estimación de para cuándo podrían aprobarla según avance? A ver, de entrada, el PRI no se ha manifestado como partido, como bancada, por la necesidad de una reforma electoral. Y no está de sobra decirlo, que en dado caso votaríamos en contra, en dado caso que llegaran al pleno, votaríamos en contra cualquier intento de dañar al INE o dañar a los tribunales electorales. Como la del Ejecutivo Federal. Sí, como la del Ejecutivo Federal. ¿Cuál es la reforma electoral de esta reforma electoral de la elección? Fíjate, cada partido traza sus estrategias. Y Nacio Mir, que es un buen político, pues está trazando la estrategia de su partido. La de nosotros es muy clara. Nosotros, si no hay reforma electoral, creemos que se puede transitar con lo que existe. Y en caso de que se suba el dictamen acá, algún tipo de dictamen en su momento, no sé en cuál, nosotros votaríamos en contra de aquellas normas que dañen al INE o a los tribunales electorales. ¿Pero cuáles puntos de coincidencia? ¿Pero cuáles puntos de coincidencia? Que sea más barato. Él dijo que el PRI está de acuerdo en que se refresca el financiamiento de los partidos. Nosotros no hemos hecho ninguna iniciativa como bancada ni como partido. Que quede muy claro. Hace meses nosotros discutimos la posibilidad de una reforma, pero nosotros no presentamos ninguna iniciativa. Por lo tanto, en este momento no estamos en acuerdo en nada. Y también quede claro, la disposición que él se tomó es con los votos de todos los partidos políticos. Todos votaron a favor. Fuerte y claro. A ver, el día de hoy, en la Junta de Coordinación Política, invitó... Es que me sacas de onda tú con lo de las cámaras, güey. Me hablas al toro, güey. A ver, esta es la buena. El día de hoy, la Junta de Coordinación Política, con el acuerdo de todos los partidos políticos, dispuso la reunión de las tres comisiones, puntos constitucionales, reforma electoral y gobernación, para analizar las listas de iniciativas que existen. Nada más. El PRI, si no hay reforma, está dispuesto a transitar con la anterior. O sea, nosotros no requerimos una reforma. El PRI. Segundo, en caso de que algo se suba a votar, nosotros jamás dañaríamos al INE y a los tribunales electorales. No hay una iniciativa de bancada ni de partido dentro de la bolsa de iniciativas. Hay de legisladores, pero no hay de bancada ni de partido. Entonces, eso es lo que tenemos. Y cerraría diciendo, los acuerdos fueron por unanimidad. Todos los partidos votaron. Muchas gracias a todos. Aquí nos vamos a salir. ¿Cuáles son las 12? Yo creo que, sí, se tomó el acuerdo de que quienes tengan varias reservas, se compacten en una sola intervención de hasta cinco minutos. Entonces, eso debe reducir los tiempos. Yo creo que debemos de estar votando a las ocho de la noche, más o menos. ¿Sí? No, igual que las dos. ¿Se hicieron? Yo eso espero. Porque si alguien dice que se respete el reglamento, pues son cinco minutos por persona. Entonces terminamos mañana. Pero bueno, yo sé que a ustedes les dan, pagan horas extras, bonos de productividad. Sí. Se compensan los impuestos. Quédese aquí. Siempre estoy bien vista. A ver, esa pregunta ya no la salto. Le voy a decir por qué. Porque hoy votaron todos los partidos. Nosotros no tenemos. Bueno, pero puede ser un priano. No, ya, 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 ya. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.